Música ¿Quién es? Hola Nani, ¿qué pasó? Hola Pechichín Este, que yo quería decirte, decirte yo quería Este, no, pues quiero que vengas para acá Pechichín ¡Oh! ¿Qué es eso Nani? ¿Qué hicieron? Llegó el circo a Beberandia ¡Oh! ¿Qué veras? ¿Y por qué no nos habían dicho nada ni hubo publicidad que fuera a venir el circo? Este, no sé, pero llegó el circo a Beberandia ¿Puedes abrir la puerta Pechichín? A ver ¡Oh! 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 ¡ Sí, Pecho Chinito, y te organizamos una fiesta, sorpresa, mira ¡Oh! Y todos estos regalos son míos Sí, todos esos regalos, y todos estos que están aquí Y pues, yo creo que ya te hubieran regalado un pulpo y yo te traje otro pulpo No le haces, yo siempre voy a adquirir uno de estos, Dani, un ring para poder pelear con Bebeloom Y a ver quién gana en sus luchadores Dije un pulpo, no unos rings, yo nunca te regalé un ring de sus luchadores de Tichín ¿Quién me regaló el ring? Yo, yo te traje algo muy especial que te lo quiero dar en persona A ver, Winky, ¿qué me regalas a regalar? Un tronco ¿Y esto para qué es? Pero no es cualquier tronco, es un tronco que ha pasado por generaciones en mi familia ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces me imagino que ha de ser muy importante, Winky! ¡Sí! Este tronco ha pasado por el tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat Y yo ya me regaló un... Algo que voy a esconder aquí en mi cofre secreto. Voy a meter unas zanahorias y voy a meter ese... A ver, a ver, ¿qué me tiene de sorpresa mi hermano Bebelú? ¡Listo, amor! ¡Chichín, yo te tengo de sorpresa un nuevo amigo para ti! ¿Dónde está? ¡Oh, qué es esto! Es una roca. Se llama... ¡Ay, me el cartero! ¡Oh, entonces también la voy a alzar, hermano! Déjame, la intento romper. ¡Oh, esta está muy fuerte! ¡Sí se rompe! Sí, pues, pero es una roca, por eso es muy difícil de quitarla. Creo que se deshizo, hermano, perdóname. ¡Ya! ¡Te rompió su regalo! ¡Oh, no me duró nada! ¡Es como los otros regalos! ¡Te rompes el tronco que te diste! Voy a darle unas patadotas en nombre del tataratatatatatatatatatatatates. Bueno, eso. Bueno, sí, tengo un casco que me habían regalado. Te lo regalo a ti. A ver, póntalo. Póntalo, penchichín. ¡Sí me quedáis! A ver, voltea, a ver. Yo digo que es un casco de nada que ver. Bueno, se tapa toda la cara. Mejor que se t そう. Es un casco de Iron Man, te tapa la cara, así quédate, te ves más bonito Sí, Pechichín, es un casco de Iron Man A ver, déjenme lo quito mejor porque no veo nadita Pero también está bonito, Pechichín ¿Y tú qué me vas a regalar, Nini? Y aparte del pulpo, del pulpo, del pulpo que te acabo de regalar, te tengo otra grandisísima ¿Y aquí qué es, Nini? ¿Este qué es? Lo que no quise saber de su regalo, Pechichín Sí, pero quiero saber primero qué es esto Pues este es el brincolín, súper especial, Pechichín ¡Qué es cierto! ¿Quién compró este brincolín? ¡Sontotote! La menú, pues estaba muy bueno el pastel ¡Qué delicia! ¡Ay, Pechichín, ya nos comimos tu pastel! ¡El pastel era para mí, Wiki! ¡Te lo comiste todito! ¡Este va a ser muy bueno! ¡Ay, ya lo come, ¿no? Sí, estuvo muy delicioso ese pastel ¡A ver, Nini, Nini, Nini! ¡Ay, la marita te pasa también! ¡Ay, sí! ¡No le gustó tu pastel, Pechichín! ¡De la nota! ¡Desde muy lejos! ¡Ay! Bueno, pues déjenme llevarlos a la sopa que hoy tengo, Pechichín Y creo que va a ser para todos, no nada más para Pechochín. ¡Vamos, Pechochín! A ver, ¿dónde va? ¿Va a ir a por aquí? ¡Ah, ya por acá! ¡Ya lo había perdido! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, es una casa! ¡Sí, es una casa de cubitos para que tú! ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¿Y nosotros si quieres te ayudamos a romperlo? ¡Sí, sí, quiero que me ayuden! A ver, me voy a poner el casco que me regaló mi hermano para hacerme poderoso como Iron Man. A ver, voy a empezar a romper un cubito. ¡Oh, me salió otro cubito! A ver, ¿romper otro cubito? A ver... ¡Oh, salieron más cubitos! ¡Me salieron más cubitos! ¡A ver, este! ¡Tenía una rosa, Nani! A ver, ¿ustedes rompan para ver qué le sale? A ver, voy yo. ¡Mirón, mirón! ¡Mirón, mirón! ¡Me salió tierrita! ¡Qué buena onda! ¡Oh, me salió una manzana! ¡Ay! ¡Ay, que salió! ¡No sé! ¡Qué es eso que está ahí! ¡Mira a los cerdos! ¡Ay, no, no! ¡Ay, que salió a los cerdos! ¡Ay, me atinó un flechazo! ¡Ustedes lo vieron! ¡Es uno de arcos! ¡Dale, Nani, dale! ¡El cazador es un cazador! ¡Me está daño, me está daño! ¡Ay, me están quemando! ¡Me están quemando todos! ¡Ya no! ¡Ay, que salió un cazador! ¡Que me está de miedo! ¡Mirón, no! ¡Mirón, no! ¡Hay zombies! ¡Hay puercos! ¡Ay, ya me está aquí! ¡Toma el cachador! ¡Derroté el cachador! ¡Ja, ja, ja! ¡Salí otra! ¡Salí otra! ¡¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ay, ya está! ¡Que me quieren dar una! ¡Dale, Lele! ¡Ay, déle, Lele! ¡Ay, mató! ¡Mirón, no me venía! ¡Ay, qué pasó! ¡Sabe quiénes salieron! ¡Corre, Nani! ¡Ay, me mataron otra vez! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, salieron muchísimos zombies! ¡Dale! ¡Ay, me pico de oro! ¡Tenga, tenga! ¡Ay, me pide a viento muy fuerte! ¡Pero ahorita yo les doy! ¡Ahora el matón! ¡Toma! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Dónde están? ¡Yo no los veo! ¡Ya nadie! ¡A todos nos mataron! ¡Lotó un crique! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo salir de aquí! ¿Dónde están? ¡Nos falta un poquito el Lucky Block! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Tómala! ¡Ay, me mataron otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, salen muchos zombies! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, leo! ¡Eh, hay muchos zombies! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, se volvieron a dar! ¡Ya no los veo! ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Los zombies se mueren con el sol! ¡Ah, pero ese! ¡Ese tiene una cazuela en la cabeza, hermano! ¡Pégueles, pégueles, Matelonch! ¡Ay, ya me voy a matar! ¡Ay, ya me voy a matar! ¡Muérlenos, dale! ¡El de la cazuela, Nani! ¡El de la cazuela en la cabeza! ¡Déjame como una manzati! ¡Estoy volando! ¡Puedo volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Tronó todo! ¡Ah, tene! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tronó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bebecitos! Creo que no pudimos con los Lucky Vlogs ¡Esperen les haya gustado mi video! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Yo los ven! ¡Ahorita yo los venzo a todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!